¡Mazapanes! Pon a calentar el agua en un cazo y añade el azúcar, el licor de anís y el agua de azahar. Cocina a fuego fuerte hasta que se haga un almíbar. Mezcla el almíbar con las almendras molidas y pasa a una superficie lisa. Amasa bien hasta que quede una masa homogénea. Deja reposar durante 30 minutos. Espolvorea los moldes con azúcar glas y rellena con el mazapán. Vuelve a empolvar con más azúcar y desmolda. Coloca los mazapanes en una bandeja de horno y píntalos con yema de huevo batida con un poco de licor de anís. Introduce en el grill y hornea durante 2 minutos. Deja templar y preséntalos en cajas o en bolsas para regalar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!